Estamos en Santiago Mezquititlán, barrio cuarto, aquí en el pozo, con nuestra pipa y nuestra camioneta de la SEA. Mi nombre es Sara Hernández Jiménez y estamos en la transmisión del documental de la vocera de Marichuy. El evento de hoy es para ver lo del documental y pues también visualizar el despojo del agua que tenemos aquí en el pozo. Ya es la segunda vez que lo veo, yo lo vi en Morelos, nos llegó una invitación, fuimos, es la segunda vez que lo veo. Yo estuve en el recorrido de Marichuy y pues me vino recuerdos de cuando hicimos todo el recorrido. Pues creo que le da el voz a las comunidades que pues han sido agredidas y siguen siendo agredidas. Pues creo que ha cambiado un poco, porque pues anteriormente pues quien hablaba, incluso quienes estudiaban eran hombres. Incluso había personas que no dejaban a sus hijas estudiar, o sea, solo a los hijos hombres estudiar. Y actualmente, ¿no? Porque pues anteriormente digamos que la mujer no tenía voz. Y ahora pues a la par pareciera que empieza a, pues sí, a cambiar, ¿no? Ok, ok. Ya hay mucho machismo todavía, pero pues ya es en menor grado. Sí, este, pues de hecho ellos quieren como que le pidamos permiso para todo, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, cuando hacemos nuestras fiestas patronales, pues se supone que quien debe de coordinar son los cargueros y el fiscal. Y sin embargo, para la elección del fiscal metieron, este, como si fuera electoral, les compraron votos, llevaron con camionetas, cuando son cargos tradicionales. Y bloquearon lo de la feria, los encarcelaron, no, no los encarcelaron, pero sí retuvieron los juegos mecánicos. Estaban pidiendo un millón cuatrocientos, tuvimos que cerrar la caseta para que los liberaran, pero aún así les quitaron treinta y cuatro mil pesos. Pero, porque mandaron a alguien a negociar y pues nosotros no sabíamos y nos pusieron un cuatro, pues. Este, para todo lo de la feria nos bloquearon, nos impusieron la muñeca que está en Santiago, la obra, el templo se le está cayendo el techo, porque precisamente no queríamos la obra porque la periferia era de tierra, lo que evitaba que la humedad se concentrara en el templo, que es de tierra, de piedra. Y entonces ahorita se está concentrando mucho y meses de que terminaron la obra, este, se desplomó parte del techo. Claro, el INE está involucrada, pues, hay muchos. Sí, en el templo. Entonces, en todos lados, se quieren meter gente en todos lados, que en todos lados, este, controlen, en los pozos, en el templo, aquí. Y ahorita, desde que empezamos como a visibilizar la problematía de que, pues, ha sido mayor, nos han dicho que nos van a encarcelar, que nos van a matar, que nos van a secuestrar, que van a secuestrar a las hijas de Estela. O sea, así, entonces, nos inventan, pues, lo que pasa en todas las comunidades, nos inventan calumnias. Por ejemplo, ven un carro que es de, para el CNI, para el STLN, pues, está como satanizado. O sea, les dicen que incluso está en la iglesia, ¿no? Porque están diciendo que la rebeldía es del diablo y que no sé qué. Entonces, este, para la obra, pues, sí hubo una, este, como negociación, yo le llamo, de la parroquia, de Lina, pues, de todos los, 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 los que debieran de cuidar y proteger, ¿no? O velar. Entonces, este, ven una camioneta que es de aquí, pues, lo paran. O si ven que es de lejos, como que de todos lados quieren sacar dinero. Ven una camioneta que es del Estado de México y lo paran. Ven una camioneta de guerrero, lo paran. Este, lo de aquí, pues, sí, pero ya cuando ven que vamos, pues, sí, los, los dejan. Sí, bastante. De hecho, hay una comunidad que es mestiza, este, donica, y hay otra comunidad mestiza que es la Torre. Entonces, como que han infundido esa, esa, ese odio a la comunidad y, porque, pues, igual, y son, son como comunidades hermanas, ¿no? No, cercanos. Sin embargo, pues, sí, se escucha decir, ¿no? Esos indios de Santiago o, ah, es que se casó con un indio de Santiago o así. Entonces, pero es como que lo infunden y ha sido como a lo largo de la historia que ha sido así. Porque incluso, este, los de Donica, este, dieron permiso para que talaran el Cerro de San Pablo. Y de ahí empezaron a talar prácticamente, quieren desaparecer el Cerro de San Pablo. Por lo que lo que dicen que es que va a pasar un corredor este, turístico, este, artesanal le llaman, que viene de Querétaro. Pero, pues, es un proyecto grande porque para que nos golpearan, porque nos, nos golpearon con piedras, martillos. Cuando metieron lo de la obra, este, pues, son proyectos grandes que no se alcanzan a ver todavía. Y entonces se viene arrasando como un monstruo de, de constructoras. De hecho, este, el antiguo presidente municipal que duró tres periodos, de tres años, reelecto tres veces. Este, y que ahorita era, es diputado del octavo distrito, este, regional. Y esta Verónica Hernández, que es la que se estaba, este, disputando la presidencia municipal ahorita. Y que por suerte, pues, no quedó, porque, pues, ella sí dijo, este, llego y se van por lo menos cinco a la cárcel, ¿no? Entonces, este, son los mismos, o sea, es lo que están diciendo. Son dos familias las que se disputan el poder, el recurso y que se creen dueños de aquí, pues, y de todas las comunidades de Amialco. El desarme cultural, ¿no? El desarme cultural ha llegado a las comunidades y más porque lo hacen descaradamente, ¿no? O sea, aprovechan de la necesidad de la gente. Entonces, por ejemplo, y no nada más pasó aquí, pasó en las, en las comunidades vecinas. O sea, los que toman, pues, bueno, les damos una cerveza y vete a votar por nosotros. Los que, los que, ¿no? Bueno, pues, te meto miedo para que votes por nosotros porque hubo amenazas. Ahorita en las elecciones estaba prácticamente Santiago sitiado. En todos lados había camionetas con gente armada, hubo balaceras en prácticamente toda la comunidad. El mero día de la elección hubo volteos con personas armadas. Este, a los que estuvieron, por ejemplo, a los que están en los partidos y que estuvieron cuidando casillas, los estuvieron sacando de la carretera, desaparecieron, este, casillas, un montón de irregularidades, ¿no? Pero lo peor, pues, bueno, camiones siguiéndote, a nosotros nos siguieron, este, yo fui a visitar a un enfermo que es familiar de una compañerita y me dijo, vamos a visitarlo. Bueno, vamos, ya era noche y ya regresamos y, pues, entonces, un coche rojo nos siguió. Luego, ¿sabes qué? Párate aquí, ya acercas, párate para ver quién es. Y entonces se pasaron. Y ya, este, nos fuimos y, pero, pues, prácticamente nos estuvieron siguiendo. Había camionetas de lujo que, pues, no son de aquí, gente que no era de aquí. Entonces, sí, ha incrementado bastante la violencia. Pues nosotros, de hecho, no sé si lo alcanzaron a percibir, pero estamos intentando como, este, tejer redes aquí en lo local y, pues, que sean otros también los que, los que digan cómo ven desde afuera, ¿no? Porque a veces se hace cotidiano y a lo mejor la gente no lo alcanza a percibir si no es que se lo dice alguien de fuera. Entonces, ya si se lo dice, decimos nosotros, otro de fuera, otro de fuera y otro de fuera, pues, a lo mejor, pues, se reviva la conciencia, ¿no? Pues, agradecer que nos hayan tomado en cuenta, que estén aquí, este, sí, cuando se hacen estos eventos, pues, siempre nos sentimos contentos porque nos sentimos acompañados de más personas, ¿no? Gracias.